Bien amigos, si escuchan esto, un pleito por un perro degeneró en la muerte a palos y trompadas de un joven de apenas 18 años de edad en Maquiteria, Santo Domingo Este. La víctima es Ariel Crespín, quien habría muerto a manos de un joven que solo fue identificado como Jonathan. A trompar y él como que cayó y se dio la nuca. Le entró a palos y a trompar y después lo levantó y lo detrayó y cayó de nuca y lo denuncó. ¿Cómo vas a comparar a un ser humano con un pecho? No se puede. Los residentes en la calle primera de Maquiteria piden que el caso no quede impune. Por el séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional conoce este miércoles la audiencia preliminar contra los acusados de asesinar a tiros al empresario José Mercedes Ureña Reynoso, mejor conocido como Echeo, en el sector Arroyo Hondo el 25 de septiembre del año pasado. La defensa de los familiares dice poseer pruebas suficientes para que los acusados Leonardo Núñez Padilla, alias Queche, Framoncito Nin Alcántara, Manuel Alejandro de la Cruz, sean condenados a 30 años de prisión. Entre las pruebas la parte creyente dice poseer el testimonio de la esposa de uno de los acusados que testifica la planificación del asesinato por una deuda que Manuel Alejandro de la Cruz se rehusaba a pagar al hoy oxiso José Mercedes Ureña Cheo. En tanto, la policía presó en el sector Sabica de Santiago a un hombre buscado por la comisión de tres homicidios, dos cometidos en Puerto Plata y el otro en Santiago. El detenido es Rafael Mayor, de 29 años, a quien al momento de su detención se le ocupó la pistola Taurus 9 milímetros con su cargador y 10 cápsulas para la misma. Rafael Mayor fue detenido por la muerte de Manuel de Jesús Valera Guerrero, de 42 años, ocurrida el 21 de junio de 2010 en Santiago, y las de Ewing José Ortiz Martínez y Rodrigo Ver, ocurridas en Puerto Plata el 30 de septiembre de 2010. Bueno señores, si una mujer llegó desde San Rafael del Yuma, eso es en Higüey, hasta el Congreso Nacional para pedir una ayuda, la policía, Francisca Asunción Beltré, dijo que su hijo Cristian nació con muchos problemas de salud y ha sido sometido a varias cirugías y necesita otras operaciones. Yo necesito ayuda con este niño, porque es un niño especial, por favor, yo vine, yo estoy aquí de temprano para que el señor amable, Aristi, me dé una ayudita, me ayuden, por favor. Pese a que llegó en horas de la mañana en busca del senador amable Aristi Castro, tuvo que marcharse pasada las 6 de la tarde sin ser atendida. Si desea ayudar al pequeño Cristian, llame por favor al teléfono 829-879-9500. La hemofilia es una rara enfermedad genética recesiva que impide la buena coagulación de la sangre. La transmiten las mujeres a sus hijos varones. Se caracteriza por hemorragias internas y externas. Está relacionada con el cromosoma X y existen tres tipos. La hemofilia A, cuando hay un déficit del factor 8 de coagulación. La hemofilia B, cuando hay un déficit del factor 9 de coagulación. Y la hemofilia C, que es el déficit del factor 11. Alrededor de 400 mil personas en todo el mundo padecen esta enfermedad, que puede afectar a cualquier raza o nacionalidad. Las personas que tienen hemofilia pueden sangrar mucho tiempo después de una lesión o un accidente y hasta morir desangrados. También pueden sangrar por las rodillas, tobillos y codos. La hemorragia en las articulaciones provoca dolor y cuando no se trata puede conducir a la artritis. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro.